de vuelta en el mediano nos acompaña francisco luciano miembro de la dirección política de la fuerza del pueblo como le va muy bien muy bien el mundo contento de estar aquí dispuesto a aprovechar este espacio como para la fuerza del pueblo como diría el difunto ignacio chapini viento en popa y a toda vela muy bien muy bien presidente fernández tuvo los fines de semana del 21 y del 28 primero en el este a to mayor el valle sabana de la mar michel seibo donde se realizaron actos significativos multitudinarios bien organizado y donde se está dando un fenómeno inédito en la historia política de la república dominicana que es que gente que está en el partido de gobierno decide renunciar para pasar a un partido de la oposición y eso ocurrió en michel eso ocurrió en el seibo y ocurrió en el gato mayor y este fin de semana ocurrió en santo domingo norte del brm pero cuanto más el empresario juan tomás que fue el jefe de campaña del sector acabamos acabamos de ver una encuesta que hizo el grupo hace de media donde se ve muy bien posicionado el presidente de la república a pesar de que muchas quejas con el tema económico bueno estamos a dos años de las elecciones las encuestadoras se dan la libertad de ponerte el número que tú quieras a dos años mire la parte la encuesta si revela claramente que hay una preocupación con el precio de los alimentos y con delincuencia bueno el gobierno se ha quemado en toda la materia en todas bueno el secretario el nuevo secretario de educación dice que durante los dos años de este gobierno han votado 150 mil millones por año sí que han tirado al zafacón 500 mil millones de pesos eso no lo tiene que decir la fuerza del pueblo ya lo dijo el ministro el incumbente después de hacer un diagnóstico de haberle recibido a su propio compañero eso no admite mayor palabra la oferta de el presidente luis abinadel a este país fue que tenía un plan que le había hecho rudolf guiliani de seguridad que en los primeros 100 días los atracos serían un triste recuerdo para decirlo con sus propias palabras resulta que ni hay plan y todo el mundo sabe cómo anda la delincuencia acaban de meterse en la casa de un ex senador y de una de una senadora del partido de gobierno y acribillar al hijo de de un diputado precisamente también del gobierno oficial lo que te dice cuáles son los niveles de seguridad o cómo anda la delincuencia y ninguno de los dos hechos ocurrieron en buenos aires de herrera o en la sursa o en los alcanizos sino que ocurrieron uno en los casicajos y el otro en el polígono central entonces bueno cuando eso ocurre te dice cómo anda la delincuencia entonces el presidente no puede decir que su plan de delincuencia que dijo que tenía listo que en 100 días ha dado resultados porque no es así todavía están inventando el ministro de interior de policía le pidió a la gente que entendiera que no hay capacidad para tener en cada casa bueno pero eso eso siempre se ha sabido de hecho la media de naciones unidas establece una cantidad de 2.000 policías por 100.000 habitantes eso está establecido entonces lo que hay que ver es cuáles son las políticas del gobierno para integrar a la policía conectarla con la comunidad el ministerio público y lograr bajar la delincuencia la delincuencia también encuentra caldo de cultivo cuando la gente no tiene los ingresos para solventar sus necesidades y ahí viene el otro gran problema del gobierno es cierto que hay una inflación global y que la inflación del país es global pero porque en el resto del continente la media de la inflación es tres por ciento y ellos están presentando como un éxito que nosotros podríamos terminar este año en ocho o nueve como un éxito sí pero es el triple de lo que está ocurriendo en el entorno de nuestros países parecidos lo que implica que también hay un componente interno en la república dominicana que acrecienta la inflación y probablemente y probablemente está precisamente en lo errónea de la política del gobierno para enfrentarla porque todo el mundo recordará que hace unos meses hubo un debate en el congreso nacional donde los del gobierno insistieron e impusieron una ley que declara tasa cero a 167 productos que son producidos en el país pero qué pasa si nosotros producimos pollo y usted va a brasil a comprar pollo y en brasil hay una inflación de 3.8 por ciento ese pollo que usted compró terminado que inflación trae la que trae de brasil entonces tiene una desgracia porque al usted traerlo de brasil y meterlo en el mercado no va a bajar el precio del pollo pero usted va a dañar el aparato productivo y va a y va a golpear a nuestros productores avícolas del país pero lo último es que están importando pan en el periódico de hoy cuando estaba en esta mañana veía que hay un grupo de empresarios que está denunciando que a un importador de pollo le autorizaron trae galletas si una cosa insólita y entonces bueno nosotros a tiempo la fuerza del pueblo en los labios de nuestro presidente el doctor león el fernández le dijimos miren si quieren ayudar a enfrentar la inflación que nos va a venir en vez de traer el producto terminado traigan la materia prima y se generar el arancel al trigo para morer para morerlo en nuestro molino y entonces generar trabajo y que esa inflación del producto terminado no nos llegue se lo dijimos con el pollo lo que había que hacer era importar el pollo el pollo el pollo el pollo está 82 pesos en los supermercados y hay lugares donde incluso aparece más caro entonces que fue lo que bajó no ha bajado nada el aceite anda por las nubes ayer veía en el supermercado berenjena 27 pesos la tallota sobre 15 pesos es decir y son precios que tú alcanza a ver y tú dices pero y qué es lo que está pasando y entonces hay una de hecho hay una situación que encarece la vida de la gente ahora se va a abrir el año escolar y entonces yo oigo el grito yo trabajo en un lugar donde se conceden crédito a la gente y la gente va a gritar es decir una mascota que contaba 35 40 pesos todo está carísimo está contando entre 90 y 130 pesos los uniformes están carísimos entonces vamos vamos a ver entonces todo esto se conjuga y no dice que el gobierno fracasó y lo otro es lo siguiente el gobierno que no iba a coger prestado que iba a acabar a francacheras de préstamos que no iba a tomar un chile prestado ha cogido 20 mil millones de 20 mil 22 mil millones de pesos en dos años de gobierno lo que equivale a 1.500 millones de pesos diarios para tener entonces un desempeño miserable en realizaciones porque porque este gobierno si usted coge los discursos de toma de posesión y de la rendición de cuenta del 27 de febrero de los 27 de febrero del primero y el segundo año usted se va a dar cuenta que el presidente de la república ha repetido la misma oferta como si tuviera en campaña la oferta en obra que ha hecho el presidente abinader y lo picasso cadao equivalen a 582 mil millones y la ejecución ha sido de 13 mil millones 13 mil 558 millones para ser exacto eso equivale a menos del 3 por ciento de la oferta y le han cambiado el apellido ya en muchos sitios le dicen el luis picasso porque nada más es picasso entonces también se ve también se mete en una discusión estúpida como de muchachos a comparar la obra que él piensa hacer con la que está hecha una cosa loca el hijo que yo voy a tener es más grande que el que tú que el que tú criaste por venga acá hermano cosa entonces sobre eso lo que hay en la población entonces es un balde de frutación que gracias a dios la fuerza del pueblo canaliza de manera electoral y no deja la gente suelta a lo que coja vivón porque si no existiera la fuerza del pueblo y no existiera la esperanza de que la fuerza del pueblo y leonel en en un año y diez meses van a cambiar esta situación van a revertir esta situación dios nos libre y nos que la fuerza del pueblo y y y y y y y y